Y estamos en... No sé si podemos acuñar ese bonito término en la ochentización de todo, güey. Como se ve en cierto trailer. Es que no es que sea ochentización de todo, es que los ochentas... Lo que la gente no quiere aceptar es que los ochentas nunca se han ido y nunca se irán, güey. Nunca. Nunca. Hierba mala nunca muere, güey. Sí, por eso tristemente digo este... Luego les cuento una triste historia. ¿Una? Que tuvo un desenlace muy feliz. No, pero hay de niveles a niveles. Curiosamente en el trailer de Wonder Woman 1984... No se nota tan descarado como en otros lados, pero ojo, porque también salió el de Los Cazafantasmas. El de Afterlife. Afterlife, que curiosamente también es de... Ah, vamos a ver, a la gente le gusta Stranger Things. Metamos cosas de Stranger Things. Yo la serie la vi 12 episodios, no me llamó la atención. Dicen que está chida, confío en su palabra, no me interesa. Pero de repente sí vamos a meterle algunos detalles, aunque ya no es rollo de nostalgia. Como recordamos, que ahorita sí tenemos este... Como no se vio en los 70s y en los 60s... En los 90s sí se vio algo de los 70s. Porque regresaron a Los Ángeles de Charlie, por poner un ejemplo nada más. Y los pantalones de campana. Exactamente. Y ahorita estamos en la etapa en la cual todo lo de los 80s, el factor no está aquí, está regresando. Por ejemplo, y ahí se muestra que Chris Pine, el güey, el güey tiene dos características. Le puedes poner hasta un peinado muy pinche y se va a ver bien. Y le puedes ponerle cualquier cosa de vestuario ridículo y se va a ver bien. Y llegó nuestro carnalito, el güey en circo. ¿Qué pasó? Y ahorita lo que a veces... Nuevamente te toca el medio, porque llegaste tarde al encuadre. ¿Y aquí? ¿A qué temprano, güey? Es la costumbre, es la costumbre, güey. Es la de cuadras y ya me di cuenta que nada más quieren grabar dos. Bueno, y vamos a grabar... En realidad vamos a grabar tres, güey, pero bueno. Y mira, estamos estrenando equipo. Ahora sí, si le muevo así... Ah, se le mueva dos. Exactamente. Porque los queremos condenados. No, no los queremos condenados. Los queremos condenados. Yo sí los quiero condenados. Lucifer Money Star los quiere condenados. Ya, que eso vamos a hablar en el programa, en el programa. Pero nada más un comentario para que vean que si se invierte, ya con el angular que estamos... Ya acabemos los tres. Oye, si está más chido ese... Oye, hasta parece bro, ¿no? Oye, hasta parece que nos preocupamos por la producción. Exactamente. No, sí lo hacemos. Vete a otro programa. No se preocupan. Vamos a hacer un programa bien producido. Te vas a Fortnite, güey. No, pero bueno. Estamos hablando de Wonder Woman. No hay cosas parecidas. Hey, Wonder Woman 84. Ok. Pero la cuestión aquí es... Una de las cosas que me llama la atención es que no... Que me llama la atención, por favor. Es que no hicieron a Chris Pine como... Ay, vamos a hacerlo exactamente como se quedó al final de Wonder Woman. ¿Has conseguido su Wonder Woman? ¿Tres años? Más o menos. Dos años. No, son tres, creo. Ahorita les digo. En esos tres años, Chris Pine envejeció. Más tante. Y le salieron canas. Y arruguitas. Y las que deja todas las arruguitas, porque el güey no está... No, si vieron una película donde sale como el rey de Escocia. El güey está todo canoso en la barba. Uno sabe que eso no se puede hacer cuando sale a la beja. Pero la onda es que no decidieron no taparle las canas. Lo cual me parece intrascendente, tal vez. Salió en 2017. A hoy, dos años. Dos, tres años va a ser cuando sale a la beja. Exactamente. Entonces, en eso, a mí se me... O sea, a lo mejor es un detalle pitero, efímero, intrascendente, whatever in the moment. Pero me agradó que no es. Ay, si te voy a mantener eternamente joven, Steve Crevo. Eternamente, no. Eternamente bello, bello. Bueno, por cierto, a ver, una pregunta. Porque vemos que aquí, bueno, dos en realidad. Wonder Woman trabaja en otro museo para variar. Ha estado trabajando en el mizonero por la parte de más de 60 años. Y a nadie se le hace raro que... Que siga sabrosísimo. Yo creo que hasta lo agradecen, no así de que, oye, descubrió el... Oye, ¿ya viste a Doña Clotty? Sigue estando bien buena. Yo sí me la daba. Yo sí me la daba. Y bueno, yo ahora sí a la pregunta directa. ¿Chris Pine o es un homónculo, una creación de... Ah, le damos una chance, una copia, qué onda, qué es? En primera hay que ver cómo carajos llega Chris Pine a esta ocasión. Y envejeciendo pocos años. Bueno, pero es la pregunta. ¿Es Chris Pine o no es Chris Pine? O sea, bueno, el actor sí es. Mira. El personaje Steve Trevo. Mi apuesta es, si es Steve Trevo, con el sabor de los dioses. Ok. Oye, ¿no le habrán dado el George perezazo? ¿Y le habrán dado el arcillazo? No creo. Porque sería algo muy, muy... Pues no está fuera de persona. ...pro feminista de que crearan a un hombre de arcilla para ser el compañero de Diana. ¿Sabes? No, debería ser de una costilla de diablo para que sea parejo. ¿Y qué tal si lo crea un dios para atacar a Diana, aunque sale algo bien? Ajá. No creo que lo haya creado. Estoy de acuerdo contigo en el... No es Zeus. ¿Pero qué te parecía Hades? No. ¿Ares? Bueno, la única villana confirmada, o personaje confirmado... Sí es Chita. Exacto, Minerva. La profesora Minerva. Débora Minerva. Ella. Así se llama, güey. ¿Qué quieres que te diga? ¡Debora a mí esta! ¡No! ¡Debora a mi miembro! No, pero bueno. La onda. El joven Camelo. ¿Quién? Benito. Benito. Camelo. Es el hijo de Benito Juárez. Frida Kahlo, güey. Frida Kahlo, ¿no? Sí, es el hijo primogénito. Pero bueno. La onda es que yo no creo que sea un furúnculo de un barro que les sale a Wonder Woman y cuando se lo crearon. Homúnculo, sí. Furúnculo es otra cosa. Furúnculo, sí. Es un pelo enterrado de Wonder Woman. Bueno, exclamación. Es un furúnculo británico. Esto es un pelo inmediato. Pero bueno. La onda es que no, o sea, yo creo que va a ser así como de favor, así de, ¡ay, mira, era bien chida re ella! Recompensa. Exactamente. Más como recompensa. ¿Por qué se tardaron 40 años en darle su recompensa? No, 40 años más, güey. No, porque fue en el 40 y tantos. No, la primera. Ah, la primera. Esa en el 28. No, Poli, Ger. Sí, no, lo manches. Ah, pues ya sé por qué no le reclaman de la Smithsonian, ya se murieron todos, cabrón. Exactamente. Ya todos están en la posición ahí. Exactamente. Diana Prince tercera. Ay, me acuerdo cuando trabajaba con él. Exactamente. Por eso es feliz. Ay, este güey. Esa tan buena onda este cabrón. Van a salir en una noche en el Museo 3. Ah, sí, güey. No sé cuál va. De la 3 y este, sí. La 4 sería la que sigue que no. Bueno, se acuerdan la 4, pero es musical y es Boy Me and Rhapsody. Es que, sí, es cierto. Pero bueno, entonces la onda es que, si están de regreso... Tenemos defectos de humo, miren que tenemos producción hoy. Hielo seco. Hielo seco. Es la onda de los 80s, que los 80s... Hay dos cosas que la gente no entiende de cada uno. El 8 y el 0. Es básicamente. Y que empieza en el 81, no en el 80. Pero, este... ¿Qué vas a querer conseguir? Una igualita ahorita y la carta. La carta acá acá. Ah, bien. Entonces, este... De Santa Cruz. Que la... Había dos tipos de ajuares en los 80s. ¿Con hombreras? Todos habían hombreras. De eso nadie se sabe. Pero era la onda de... ¿Qué te vas a poner para ir a la escuela? Para estar reformando en tu casa. Tranquilo, a gusto. Hielo, el Everyday Attire. Y el Vámonos al Party. O sea, ¿estás hablando del flanz? ¿Era casi el diario? No. El flanz era el Vámonos al Party, güey. Que ese es mucho onda George Michael. Curiosamente, George Michael era más el Everyday Attire. Sí. Aunque, como que extrapolan su vestimenta, ¿no? Para el party, ¿no? El problema... El problema es que todo el mundo se queda con los videos musicales. Que estuvieron en su auge. Porque conocieron mucho. Sí, flanz, sí, guam y todas esas madres. ¿Qué se llama? ¿Qué? ¿The Cure? ¿That is? Sí. ¿The Cure es... ¿Kaifanes en caso de que no los ubiquen? ¿Es la copia de la región? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? No, esa ya es en los noventa. No, no. ¿Cuál es la onda con The Cure? The Cure está desde el principio de los ochentos. Pero de hecho está en los sepentes. Sí, sí. Pero The Cure cuando realmente se vuelve famoso. Así que güey, que está en boca de todos. The Cure era como alternativo. ¿Ochenta y seis? ¿Ochenta y siete? ¿Ochenta y siete cuando se empezó a volver muy, muy famoso The X-Men. Pero va más hacia los darks. ¿Eran los emos de entonces? Sí. Nada más que sin tanta actitud pincholiente. No, sí. Estaban deprimidos, pero no se quejaban en el público. Igual, sí. No, ¿cómo no? Sí. Vamos, se ponen maquillaje porque para que me vean más darks. Sí, pero maquillaje es porque eran los ochentas. Eso sí. Nadie se salva. Yo sí me salvo. Maquillaje. Estaba más chico. Sí. Préstame atención. ¿En qué año estabas? Chiquitín. ¿En qué año estabas? No, mira, yo en el ochenta y cuatro tenía diez años. O sea, realmente yo... Todavía no entrabas. Ya estabas en la primaria. Todavía no entrabas en la secundaria. Yo en el ochenta y cuatro tenía una prepa. Es correcto. O sea, ya podía jotear a gusto. O sea, realmente mi... Mil ochocientos ochenta y cuatro. ¿No qué? Es como las personas que acaban de encontrar. Dije, ay, güey, encontraron mis rayaduras, güey. Ay, hallaron a mi mascota cerca de Santa Lucía. Ay, no. Pero la verdad es que cuando jugábamos con los mamuts. La cosa es que para todos... Ah, ese mamut. Se mamut. La onda es que a la hora de poner todos... Decían, güey, es que los ochentas... O sea, todo mundo que quiere hacer su clásica fiesta de los ochentas se va a... Y aparte lo exageran. De hecho, nosotros mismos, los chavos de los ochentas, tendemos a exagerar lo que nos poníamos. Y un detalle rapidísimo. Ahorita que hablamos de la ochentificación y ahorita yo creo que terminamos este bloque para grabar otro que va a ser para los pedidos nada más. Recordemos que en realidad inició, ni siquiera se... O sea, terminó en los ochentas, salvado por la campana, güey. Porque es una serie bien ochentera, aunque es de los noventas. Todo el mundo y todo... Sí, es noventa, pero es ochentas. ¿Por qué das cuenta, precisamente, de la vestimenta? ¿Por qué? Porque era el everyday y no eran aquellas mega hombreras. Era el suetercito, el spray. La camisa... Harto spray. No. Esa era para las fiestas. Bueno, sí, es correcto. Habíamos uno que otro idiota que no entendíamos eso y ahí estamos. ¿Cómo se puede decir eso? Mira, hay una cosa, digo, no sé si comentaron en general del trailer. No, no, no. Llegaste a interrumpir en ese instante, güey. Pero del trailer, lo interesante, digamos, es, uno, es Steve Trevor, probablemente sí, porque sigue con la actitud grotesca del Damsel in Distress. Pero ojo, porque está muy desconectado. Todo pinta que va a ser el Damsel in Distress, otra vez, esperemos que no, tan evidente. Ahorita en el, en el, en el, ahora sí que en el siguiente. A ver, sí, sí, es que termine sí, con la actitud grotesca. Chido, 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 que se ve chido, la verdad, otra cosa que no hemos hablado, pero si es una palabra noventero. No, chido es ochentero. No, chido ochentero era pinche, era naco. Era naco. Pero naco es chido. No. Te voy a decir, si lo mexicano es naco y lo mexicano es chido, entonces es verdad. Todo lo naco es chido. Exactamente, pero curiosamente ahí hay que darle mérito, te voy a decir a quién, y se ve pinche, pero sí tiene el mérito de haberla hecho a Fresa, que es Timbiriche en su versión más pinche, de, está bien chido, chido, chido. Eso, empezaron las chavos de ese entonces a decir chido, pero en connotación positiva. ¿De qué año es eso? No negativo. Como en el 2000, o como en el 98, 99. Ya cuando no había más que, no estaba más que Diego, nada más. Sí, Diego, y sus, tratando de resurgir ya, el vejete con sus chavitas, ¿no? Y sus tratantes de esclavar. Exactamente. Pero yo creo que ahí fue cuando se empieza a cambiar. Pero otra cosa que no mencionamos, es el aspecto que... No hemos mencionado nada porque no has dejado... No, el neón. Terminamos con esto y ahorita nos vamos haciendo lo que... Ok, creo que eso, Patty Jenkins creo que lo hace muy bien en el momento. Ah, hay varias cosas que tienen muy interesantes Patty Jenkins. Que está muy interesante. Creo que Patty Jenkins sí está dándose gozo y vivió los ochentos, evidentemente, y se nota en ese aspecto. Sí, sí, sí. Pero yo creo que viene por ese aspecto. Bueno, y ahorita ya finalmente hablaremos del tráiler con el siguiente segmento y vamos a grabar. ¡Gracias! ¡Gracias!